Hola, mi nombre es Gerardema Barrancayala y este es un video explicando para mi que significa ser un buen ciudadano. Para mi ser un buen ciudadano es básicamente cumplir con todo lo que éticamente te toca hacer a ti como ciudadano. Es decir, uno al estar en su país tiene diferentes tareas, diferentes deberes que uno tiene que hacer para realmente ser una persona ética, íntegra, completa y realmente dar un poco de lo que uno debería o puede hacer por su propio país. Por ejemplo, una de las tareas más importantes creo es votar. Es fundamental que la gente vote y hasta incluso como vimos en estas elecciones pasadas mucha gente no lo hizo. Es redundante cuando pues es simplemente tener que salir. A lo mejor para muchas personas es complicado conseguir una credencial de elector, pero simplemente es salir y conseguir una credencial de votar y participar. También hay diferentes acciones que uno como ciudadano también puede cumplir para poder hacer una buena actitud, tener una buena actitud hacia su país. Por ejemplo, ir a hacer un voluntariado, tener participación ciudadana, conocer sobre los diferentes partidos políticos. Como nos ayudaría como ciudadanos es poder decidir por nuestro país lo que necesitamos, participar activamente en él y realmente demostrar que nuestra existencia por nuestro país va a ser un cambio. Y en resumen creo que eso es lo que yo pienso que es un buen ciudadano. Gracias. ¡Gracias!